... Meli ¿Cuántos chicos vinieron de UGAV? Eh... No los conté, 12 12 Cruz me dijo que trajo unos 6 u 8 Sí, la vez pasada Fuimos los que más trajimos y quedamos primeros Espera que nos vuelva a ir bien de vuelta No, veo un montón de gente nueva Qué lindo que es ¿Acompañaron padres? Sí ¿Muchos? Y hay 6 padres Bien, el 50% de padres Y están desde la hora cero Sí Qué bueno La verdad es que sí Pero bueno Igual costó mucho llegar a un proyecto así De 7 años en este lugar Es el primer año que puedo salir con toda la artillería Yo decía hace 5 años Entrenaba con Melina Qué lindo que es el tenis de mesa Melina Te felicito Bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias Gracias.